qué tal muy buenos días un gusto saludarles en esta nueva edición de expo ls 2022 un grupo de entrevistas con personas relevantes de nuestra universidad que les van a permitir conocer saber cómo es la universidad de la serena y poder postular de manera efectiva y con mucho mucha preparación así que en este momento estamos con un invitado muy particular es don héctor garcía leal es el director del sistema de bibliotecas de la universidad de la serena y nos va a contar de qué se trata si bulls qué servicios ofrece y a quiénes presta estos servicios buenos días don héctor buenos días claudia gracias por la presentación de qué se trata si bulls primero el el nombre significa sistema de bibliotecas de la universidad la serena que corresponde a su estructura a una biblioteca central ir más a la silva 5 salas de estudio con apoyo bibliográfico y una sala de lectura ubica en el campo andrés bello lo primero y hacer un poco de historia la biblioteca central que tiene el nombre de una destacada doctora en educación la primera doctora en educación en sudamérica destacada por la unesco en su momento y creadora de los colegios profesionales a lo largo de chile por lo tanto es parte de la historia de la universidad la persona de la cual nosotros honramos llevar el nombre y por lo cual también estamos comprometidos con la educación puesto que ella llevaba el lema de la educación en su vida dicho esto la biblioteca central tiene cerca de 150 mil libros impresos aproximadamente de los cuales son 50 mil títulos tiene 42 bases de datos tiene 74 revistas suscritas y aparte de eso en la parte digital tiene 114 mil títulos disponibles en nube y las 42 bases de datos que están disponibles 24 7 con diferentes artículos científicos para que los estudiantes puedan acceder comunicarse y aprender y disculpe si lo vemos como el concepto de universidad y de los campos universitarios también la ubicación de la biblioteca central es muy importante verdad se podría decir que es el corazón de del campus ignacio doméico y une también los otros campos on guard y andrés bello garbendia en el caso de la serena si la biblioteca central está ubicada físicamente en anfield muñoz 875 es de fácil acceso está en el campo ignacio doméico es un lugar que donde todos los alumnos llegan y tiene una atención universal puesto que acá van a encontrar en las diferentes bibliografías de todos los programas de estudio acá confluyen alumnos de las diferentes carreras por lo tanto es un lugar también de encuentro un lugar de aprendizaje porque el lugar de encuentro porque todos los alumnos de diferentes carreras diferentes campos en algún momento de su vida universitaria van a encontrarse en algún espacio de la biblioteca central y la biblioteca central está unificada y unida a través de un sistema de gestión bibliotecaria que permite que cada alumno tenga una una cuenta y se pueda comunicar entre las diferentes bibliotecas a través de ese sistema de gestión bibliotecaria y además todos los alumnos de cualquier sala de estudio por ejemplo puede pedir algunos de los servicios que tenemos con convenio con otras universidades a través de la biblioteca central por lo tanto pueden acceder a los mismos servicios que en biblioteca central y y volviendo al tema de los catálogos y de los servicios que la biblioteca ofrece y que también están disponibles de alguna manera en sus salas de lectura en otros campos cuéntenos cuáles son las las posibilidades a las que puede acceder primero un estudiante de pregrado el estudiante que ingresa a la universidad si el estudiante que ingresa a la universidad y en este momento lo voy a poner en el contexto pandémico por decirlo así que el estudiante ingresa pero va a tener que ingresar virtualmente va a poder acceder a una colección de libros que se llama el libro que son 114 mil títulos de libros donde se encuentran libros de magrado y el seng que son manual moderno por lo tanto mucha bibliografía básica que está impresa en biblioteca el estudiante en estos tiempos va a poder ingresar mediante un usuario password en forma remota y va a poder explorar dentro de esos 114 mil títulos y tener su bibliografía a la mano y va a poder leer en línea va a poder crear carpetas para dejar los libros principales que él requiere va a poder también navegar y ver novelas y otros tipos de lectura y también los guapo de agregar a su carpeta va a poder destacar como un destacador virtual como que si tuviese el libro en mano colocar nota y compartir la carpeta con otra persona por lo tanto va a tener una gran colección disponible todos los días de la semana y si por casualidad tuviese poca conexión además puede descargar hacer un auto préstamo digital y si el internet no tiene internet al siguiente minuto a la siguiente hora si lo descargó el libro en forma previa va a poder hacer lectura offline no es un título como el que se encuentra en internet porque todos los títulos antes señalados que responden a la propiedad intelectual hay un contrato de por medio por lo tanto son libros que tienen un control de préstamo digital es una pequeña diferencia y lo otro que las colecciones de bases de datos de artículos científicos los estudiantes también van a poder acceder en forma similar y van a poder consultar la literatura más nueva sé que quieren aprender no sé sobre cambio climático sobre algo medidas preventivas del cobit etcétera van a poder navegar dentro de diferentes artículos que hay disponibles y van a poder estar al día en su profesión navegando a través de dichos dichas fuentes de información volviendo al tema de la biblioteca física ya que se hizo la aclaración de que los alumnos por ahora están accediendo de manera virtual a los catálogos vemos en las imágenes varios espacios diferenciados la biblioteca tiene tres pisos verdad y tiene diferentes sectores de trabajo a qué pueden acceder y de qué manera va a servir pensando en que a futuro podemos volver a una presencialidad verdad sí como los estudiantes están viendo en las imágenes en la biblioteca tiene diferentes niveles y los primeros dos niveles está la gran colección de libros impresos si ven que los estudiantes están interactuando y se ven estanterías entre medios porque el sistema de biblioteca es una estantería abierta o sea el estudiante llega y puede ir a una estantería navegar entre los libros seleccionar el libro que le interesa solicitar lo prestado o solamente ponerse en una mesa y poder estudiar estudiar y después devuelve el libro por lo tanto es autosuficiente la búsqueda del libro para eso hay unos dispositivos que son el catálogo que también se pueden ver desde la casa que si burs punto catálogo punto burserena punto cl y ahí el estudiante revisa pone el título el autor y le va a arrojar si el libro está en la biblioteca cuántas copias están y si está disponible para prestan por ejemplo eso en el primer y segundo piso en el segundo piso para destacar se encuentra la sección de hemeroteca y colección biomédica en la sección de hemeroteca está en las revistas impresa está una profesional que puede ayudar a aprender a usar los recursos digitales de la base de datos y libros pero también algo muy importante colección biomédica están los libros asociados a carreras de salud como quinesiología o ontología y enfermería y la bibliotecaria que está especializada en colecciones biomédicas también pueden atender sus consultas para que las personas puedan ir aprendiendo también al costado de esta biblioteca de esta sección se encuentra lo que se llama la ludoteca y la ludoteca son es una colección de juego son 24 juegos estar catán o recordar alguno los clases como el ajedrez y el estudiante si quiere también puede solicitar un juego y formar un grupo y puede jugar dentro de la biblioteca la biblioteca no tiene una norma de silencio total nosotros permitimos que exista una conversación gradual sin que moleste al grupo que está estudiando al costado y autorregulación entre los estudiantes pero pueden conversar sin ningún problema y la ludoteca es algo bastante novedoso acá ha dado muy buen resultado y que los alumnos han valorado bastante sobre todo en aquellos tiempos que tienen para desparcimiento y poder juntarse y recrearse de alguna forma también en esa colección de hemeroteca se encuentran colecciones algunas colecciones patrimoniales periódicos del año el diario el día del año 70 al 73 empastado se encuentra un mercurio del año 29 la colección de la revista tenía lo que quieran estudiar castellano con los grandes poetas la colección impresa esa revista ya no se imprime más pero los grandes poetas del año 20 30 40 hasta 60 está todo impreso es una colección muy bonita e interesante de deber en el tercer piso se encuentra la parte más tecnológica se encuentra una parte que se llama tengo aulas que es una son cuatro aulas con un smart tv que pueden solicitar también un notebook y un cable hdmi para conectarlo y transformar el el smart tv en un proyector también se encuentra una pizarra tradicional y también pueden pedir calculadoras y en necesario y otros elementos tecnológicos en la oficina de sección audiovisuales donde es lo va a atender roberto millar y soledad romero que son las personas que atienden esa sección donde además si yo quiero encontrar un libro que viene con un cd el material digital va a estar en esa sección una tesis que está en formato digital también va a estar en esa sección y en el costado de esa oficina al costado izquierdo de esa oficina y un laboratorio de 30 computadores que los alumnos pueden solicitar para hacer sus trabajos perdón y en el caso de colecciones en inglés por ejemplo hay estudiantes que de pedagogía en inglés o de traducción también hay bases de datos y libros a los que pueden acceder estos estudiantes en inglés o en otros idiomas la gran mayoría de las bases de datos de investigación en 90 por ciento está en inglés para pregrado para empezar a aprender está la base de datos exco que hay una de esas bases que está en español en lo que literatura científica a nivel de artículos a nivel de libros la gran mayoría está en español pero si hay una colección más reducida pero que también está en inglés así que son coletín en la formato impreso están las colecciones de inglés dentro de la parte de literatura inglesa en idioma inglés y en la parte de lingüística por decirlo así que sería un número que el 400 que yo me lo sé que eres número de ui donde se clasifican los libros también están los libros de enseñanza del idioma inglés en esa colección y volviendo a la biblioteca común como un centro neurálgico también de conocimiento para todas las áreas que otros servicios ofrece porque no es sólo el préstamo de libros y el intercambio de bases de datos sino que también ustedes realizan otras actividades que congregan a la comunidad y que son también parte de la vinculación con el medio de la universidad si solamente en la parte de los servicios tradicionales destacar solamente dos que yo creo que los estudiantes en no es forma inmediata pero cuando ya estén por salir y estén haciendo su tesis van a agradecer esta información y se van a acordar de este minuto que si te los conviene con otra universidad y si un estudiante necesita un libro que está en nuestra universidad en la usacha en la santa maría de concepción en cualquier otra universidad del resto del territorio nacional pidiendo un préstamo interbibliotecario va a poder acceder a ese libro de igual forma si necesita un artículo a través de conmutación bibliográfica también lo va a poder hacer les doy el dato porque ese dato va a ser de utilidad en el futuro y respecto de las otras dimensiones de la biblioteca porque es un espacio de aprendizaje y lo vuelvo a remarcar tiene múltiples espacios aparte de los servicios tradicionales tiene el espacio de cultura inclusión estamos ahora desarrollando un ciclo de cultura inclusión en el segundo ciclo virtual este año y los invito que el 7 de octubre vamos a tener la primera actividad aquellos que están conectados si lo anotan 6 de la tarde a través de la fanpage de biblioteca va a estar la encargada de la biblioteca de canela para ver cómo una biblioteca pública se transforma en un punto de encuentro de la comunidad y no solamente hay un préstamo libros sino atrás de la biblioteca pueden hacer un desarrollo comunal y gestión cultural y si va a ser un conversatorio bastante interesante hay otro conversatorio con la fundación dimas una persona que estuvo en problemas en el cename y otros problemas en su vida pero que a pesar de todo creó una microempresa y ahora un empresario exitoso y vende está como agua embotellada y ha ido bastante bien pero es un ejemplo de superación que sigue un interesante conversatorio los otros dos no me acuerdo en estos momentos pero el mes de octubre vamos a tener cuatro conversatorios y sigue lo que están presentes aparte en el espacio que están viendo virtualmente estamos en fanpage que no estamos en instagram también sigue para que nos puedan seguir se hacen conversatorios desde el punto de vista de la inclusión y la inclusión más allá de personas que tengan alguna discapacidad visual por ejemplo también personas que tengan calidad de inmigrante claudia que me entrevista en algún momento hicimos un conversatorio con la comunidad de haití y los estudiantes universitarios ya se acercaron a esas personas a nivel de personas y la gente de haití que vino se quedó muy impresionada de esa cercanía porque ya no era visto como inmigrante que está por la calle sino como la persona y otra persona que quería aprender que quería incluirlo dentro de su visión la comunidad de equita también se integró y conversó con nosotros desde dos puntos de vista porque también estuvo el museo con los descubrimientos arqueológicos y antropológicos y que nos mostró como esa vida pasada por decirlo así pero también tuvimos la mirada de la propia comunidad y también también ha servido para homenajear a artistas y escritores y también para muestras culturales fotográficas y audiovisuales así que es un es un es un todo verdad como el espíritu de la vida hay espacio que hay tres actividades que voy a destacar una actividad fue un homenaje que se hizo a violeta parra se pidió los permisos a la fundación parra hizo un homenaje con la escuela de música entró una banda de música adentro de la biblioteca en pleno día a las 12 del día los estudiantes se sorprendieron un poco y después se desarrolló la actividad muchos estudiantes estaban estudiando pero quedaron gratamente impresionados fue como un tipo de intervención y fueron otros estudiantes de música que hicieron esa intervención y cantaron bailaron cueca adentro de la biblioteca y instrumentos musicales y fue algo bastante bonito y con que se difunde bastante en las redes sociales otro homenaje fue un homenaje que se hizo a jorge peña jen septiembre estamos cerca de de alguna fecha importante en jorge peña jen y es el creador de la orquesta juvenil y también fue bastante difundido otro homenaje fue a jorge tellier jorge tellier llegó con las redes sociales a un amigo de jorge tellier fotógrafo radicado en alemania que el siguiente año nos visitó y nos regaló sus libros y nos regaló algunas fotografías y él en alemania en contiene de twitter creo le llegó la noticia que se estaba haciendo un homenaje acá en la universidad la serena y recibimos salvo correspondiente eso fue bastante importante y son homenajes muy muy bonitos y para finalizar destacar el homenaje y se hizo a los 100 años nicanor parra recuerdo que hay estudiantes de educación diferencial que ahora deben ser profesores representaron a parra hicieron y representar una parra en una muralla de la biblioteca nadie las dejaba escribir y un biblioteca les facilitó la importancia de los 100 años y quedó ahí para la posteridad para los que están escuchando ingresen a la biblioteca central se van a encontrar en un momento en un primer muro con nicanor parra y ahí se hicieron los antipoemas los artefactos que se dejaron colgados hechos por estudiantes de baje en castellano y filosofía en las diferentes estanterías y estudiantes de esa carrera también participaron declamando y haciendo análisis de la obra nicanor parra en su momento por lo tanto no solamente la biblioteca convoca agentes culturales externos sino en la medida que existe la voluntad y la motivación la participación se les abre el espacio de bibliotecas para crear cultura e innovar en este aspecto estamos ya en el tiempo ha sido una conversación bien bien interesante bien redondita yo creo que los que están viendo este programa y los que lo verán en en nuestras redes sociales de la universidad de la serena van a interesarse por conocer una de las bibliotecas más más grandes probablemente del norte del país y con una cantidad importantísima de servicios a los que puede acceder y con un equipo de trabajo que también está a la altura verdad así que le agradecemos don héctor lo invitamos invitamos a todos a seguir en nuestras conversaciones esta es la expo uls admisión 2022 estamos invitando a los jóvenes a unirse a la universidad de la serena y nos despedimos le agradezco la oportunidad de conversar y ya tendremos otras instancias para seguir hablando acerca de la biblioteca ir más a la silva y de toda su red de salas de lectura en los campos universitarios muchas gracias don héctor muchas gracias claudia